¡Suscríbete al canal! Bueno, la idea es conversar un poquito de distintos temas que tienen que ver con la actualidad y por supuesto esta semana evidentemente el hecho ha sido la aprobación, la sesión del Senado, de lo que tiene que ver justamente con la ley de bases, un poco el análisis desde el consenso federal, por favor. Bueno, como ustedes saben, este es un gobierno al que le ha costado y le cuesta todavía tener al menos una ley en el Congreso de la Nación. Es muy probable que ahora ya, transcurriendo el séptimo mes de su mandato, logre, quizás a principios de julio, aprobar esa ley en la Cámara de Diputados de la Nación. Es algo que el gobierno efectivamente necesita, está buscando y como ustedes han visto en las últimas semanas, el presidente Milley cambió, no sé si su discurso o su convicción. Hace poco tiempo el presidente gritaba permanentemente que a él no le importaba si le aprobaban o no las leyes. Ahora parece que sí, es saludable que el presidente quiera consensuar con el Congreso una ley, pero es importante saber que este gobierno apenas asumió, expropió funciones del Congreso porque tiene vigente un decreto de necesidad de urgencia, el 70-2023, que modificó cientos de leyes y que dio de baja otras tantas leyes. Me parece que lo que se está por aprobar es bastante distinto a lo que el gobierno tenía como intención inicial, pero en todo caso será saludablemente para el gobierno una ley que estaba buscando. Ahora el presidente y el gobierno tienen que dedicarse seguramente con mucha prioridad a resolver los grandes temas de la Argentina y veremos cómo se desempeña en ese camino. Topo, en lo que respecta a la aprobación de esta ley, que como vos decías es sustancialmente diferente a lo que comenzó, ¿vos creés que es bueno, que es malo, que es...? Bueno, algunos dicen era necesario políticamente que se apruebe, pero en realidad no cambia demasiado las cosas. Obviamente los opositores están totalmente en contra, los que pertenecen a la libertad avanza están totalmente de acuerdo. ¿Qué pensás vos que sos un hombre equilibrado a la hora de opinar también? Bueno, como ustedes saben, hasta hace pocas semanas el presidente Millet gritaba al mundo entero que él no necesitaba leyes. Pero evidentemente el modelo económico que está implementando necesita también algún tipo de señal institucional, al menos para revertir la poca confianza que la Argentina genera en el mundo. No es una opinión mía, es un dato del denominado índice de riesgo país. El riesgo país indica la confianza que en el exterior hay con los bonos soberanos de la Argentina y el riesgo país estaba creciendo. Por lo tanto, independientemente de su contenido, que ahora podemos hacer algún comentario, desde el punto de vista de las señales, el gobierno se convenció que no tiene que denigrar al Congreso, que las profundas convicciones de rechazo que Millet tiene hacia la institucionalidad republicana y al Congreso, al menos las tienes que disimular o esconder. Por eso busco una ley. Desde ese punto de vista, para el gobierno es positivo tener una ley. Ahora, lo importante es que nosotros veamos cuál es el contenido de lo que se está aprobando y cuáles son sus posibles efectos sobre la realidad. Ahí hay varios aspectos. Uno en particular es el famoso RIGI, que es un régimen de incentivo a grandes inversiones. Hasta ahora, salvo algunos pequeños cambios que se le incorporaron, parece ser un sistema destinado a garantizar que grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, especialmente extranjeras, tengan certeza de aquí a los próximos 30 años, pero no hay ningún capítulo específico que promueva al menos medidas equivalentes para quienes generan 7 u 8 de cada 10 puestos de trabajo en la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas. Por lo demás, es muy importante hacer un seguimiento de ese capítulo del RIGI para que se garantice que el equipamiento local, en vez de la importación de tecnología, la creación de trabajo argentino, sean los que se prioricen. Ustedes saben también que el gobierno quiere eliminar el régimen de fondos fiduciarios en la Argentina y prácticamente lo está haciendo porque en el dictamen que aprobó el Senado efectivamente elimina los fondos fiduciarios. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con esos recursos, con esa plata? Todavía no está claro. Y bueno, ustedes saben que hay una discusión todavía acerca de temas que tienen que ver con la moratoria jubilatoria. Veremos cuál es la posición finalmente de la Cámara de Diputados de la Nación, porque el Senado no contempló la eliminación de la moratoria jubilatoria. Hay toda una discusión. Bueno, me parece que esa es la situación con el gobierno. En síntesis, desde el punto de vista político para el gobierno es imprescindible tener al menos una ley aprobada en el Congreso. Nosotros tenemos que mirar un poco más allá y evaluar cuál es el impacto y los resultados de la aplicación de esa ley. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, hacía referencia al tema de los fondos fiduciarios, hacía referencia justamente a lo que se ha aprobado. A todo esto, ¿cómo queda el tema de la zona fría? Un trabajo que usted, bueno, ha realizado muy importante cuando era diputado nacional. Queda sin cambios. La ley de zona fría no se ha modificado y los descuentos siguen plenamente vigentes. Hay desde el principio una intención del gobierno de eliminar la zona fría, pero el Congreso no se lo ha permitido. Ni los diputados ni los senadores le han permitido al gobierno eliminar el régimen de zona fría. Por eso, en un artículo en el que se eliminan o se permiten transformar o reestructurar todos los fondos fiduciarios, hay un artículo, que es el artículo quinto, en cuyo texto final hace referencia a que no se altera el régimen de descuentos por zona fría aprobado por dos leyes del Congreso de la Nación. Por lo tanto, no hay ningún cambio y sigue plenamente vigente el régimen de descuentos en gas para las familias, para el consumo domiciliario, para zona fría. Correcto. En algún momento usted mismo nos había planteado el tema que en el marco del famoso DNU, ahí sí le daba algún tipo de herramienta. ¿Cómo queda esto ahora después de la legislación justamente que sale del Senado? Es muy importante lo que recordás, Rodolfo, y te lo agradezco, porque sí, efectivamente, sigue vigente dentro del DNU 70-2023 un artículo que plantea la eliminación total de los fondos fiduciarios sin ninguna salvedad o sin ninguna restricción. A mí me parece que en algún momento el gobierno va a tener que sincerar la situación y la Cámara de Diputados tiene que avanzar en derogar el DNU 70-2023. Ya lo hizo el Senado de la Nación. Si el presidente quiere tener en funcionamiento un sistema de institucionalidad republicana, tiene que ir a buscar al Congreso las leyes que necesita. No puede estar expropiando poderes del Congreso de la Nación, como por ejemplo con ese DNU 70-2023. Pero, en cualquier caso, sí es importante resaltar lo que vos mencionás, Rodolfo, que todavía está pendiente la interpretación y eventual ejecución como una amenaza permanente de la eliminación del fondo fiduciario del gas mediante el decreto 70-2023, que es contradictorio con esta ley que podría aprobarse a principios de julio. Ahora, si se aprueba esta ley, Topo, ¿no se deroga ese decreto? ¿Eso continúa y lo tendrá que derogar? Pregunto, ¿el mismo Poder Ejecutivo? Es muy importante ese punto que planteás. Queda ahí un conflicto para resolver a nivel de la justicia. Mi impresión, más allá de lo legal, es que el gobierno no va a avanzar en la eliminación de los descuentos por zona fría si acaba de salir una ley en la que, de manera explícita, el texto indica que no se elimina. Pero, en cualquier caso, debería resolverse por fuera del ámbito de la política a nivel de la justicia. Correcto. Estamos con Alejandro Topo Rodríguez. Bueno, has sido testigo, porque vos vivís allí en Capital Federal, no sé si presencial, pero sí estuviste muy cerca de todo lo que ocurrió frente al Congreso, una situación de violencia nuevamente generada en ese lugar. ¿Qué reflexión te merece, teniendo en cuenta, además, que vos has estado en otras situaciones similares, por decirlo de alguna manera? Llamativamente, desde hace seis meses, Argentina tiene un presidente que agrede permanentemente, que descalifica, que tiene un nivel de violencia verbal y un grado de ensañamiento con la oposición y con el Congreso que no se obvió nunca en los últimos 40 años en la Argentina. Se ha generado un clima de conflictividad y de agresión totalmente gratuito desde el gobierno nacional. En ese contexto, lo que ha sucedido en las últimas horas en torno al Congreso de la Nación, debe ser investigado en profundidad, porque ahí parece haber situaciones distintas. Uno ha registrado, yo mismo estuve ahí presente, algunas personas que ejercieron violencia y me parece que tienen que ser identificadas, sancionadas y castigadas. Ahora, yo también vi situaciones extrañas que también las he visto publicadas en la prensa nacional. Por ejemplo, dicen que había una persona, un hombre de unos 40 años, que vive en situación de calle, que tenía una granada en el bolsillo. A mí me parece extraño que una persona de 40 años que vive en situación de calle, anda con una granada en el bolsillo. Los diarios de hoy en Buenos Aires indican que esa granada tiene grabado sobre su superficie la pertenencia a las Fuerzas Armadas de la Argentina. A mí me extrañó poderosamente que con, les diría, suficiente comodidad, muchos violentos dieron vuelta e incendiaron autos. No suele suceder eso. Por lo tanto, no quisiera yo creer que además de violentos a los que hay que sancionar y castigar con toda la fuerza de la ley, alguien, en términos, cuando digo alguien, digo alguien vinculado al gobierno, ha montado un escenario de violencia artificial utilizando elementos o parapoliciales o paramilitares o elementos irregulares de la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina. Por lo demás, es un exabrupto institucional que debe ser corregido la afirmación del Presidente de que hubo terroristas y un intento de golpe de Estado. Eso es preparar el terreno para que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en lo que es la represión interna y que sepa el Presidente y la Ministra de Seguridad de la Nación que las Fuerzas Armadas no se van a involucrar en la represión interna. Alejandro Topo Rodríguez, evidentemente, bueno, uniendo estos dos conceptos, bueno, es sumamente grave lo que nos está planteando en el sentido de confirmarse que haya habido justamente alguna maniobra por parte del Estado para generar todo esto. Tiene pocos antecedentes en nuestro país una situación de este tipo, ¿no? Bueno, la historia argentina ha demostrado en varias oportunidades que los gobiernos intentan movilizar instrumentos paraoficiales para generar determinadas condiciones que le favorezcan o que ellos interpretan que le favorezcan políticamente. Yo aseguro que hay elementos que deben ser investigados. Un definido por la prensa nacional, un lumpen con una granada en el bolsillo de su pantera negra es un elemento irregular que debe ser investigado. Una especie de zona liberada para dar vuelta a autos e incendiarlos cuando estaban tan atentos a los cinco diputados a los que no dejaban avanzar ni cinco metros y los reprimieron con gases lacrimógenos a varios hombres y jóvenes, muchos de ellos, que daban vuelta a autos y los incendiaban, prácticamente lo dejaron trabajar, entre comillas, trabajar con total comodidad. Eso tiene que ser investigado. Junto con eso, hay que sancionar a los violentos como siempre, que los hay y no hay ninguna duda. Alejandro Topo Rodríguez, vamos aprovechando tu cercanía con Roberto Labania y gente que tiene que ver con la economía y tu expertise propio en este sentido. Con respecto al tema del paquete fiscal, ¿qué opinión tienen ustedes o qué opinión tenés respecto a lo que se sancionó, lo que debería haberse sancionado y quizá lo que en realidad el país necesita, según obviamente tu visión, ¿verdad? Iba a decir la visión de ustedes, digamos, de consenso federal y del instituto. Hay uno de los elementos del paquete fiscal que hemos discutido en muchas oportunidades, y es si Argentina tiene o no que volver a un esquema donde los trabajadores paguen impuesto a la ganancia por su salario. Esto estaba saldado en la Argentina porque desde el año pasado el salario no paga impuesto a la ganancia. Es totalmente razonable. Dice el gobierno nacional que los gobernadores exigen que se vuelva a pagar impuesto a la ganancia sobre el salario porque las provincias han perdido parte de lo recaudado por coparticipación. Pero eso no tiene ningún fundamento porque lo que las provincias han dejado de recaudar se puede equilibrar solamente coparticipando el 30% del impuesto al cheque. Algunos plantean que no se puede coparticipar el 30% del impuesto al cheque porque se desfinanciaría la Nación. Es mentira, es falso. La Nación ha aumentado en más de 10.000 millones de dólares los ingresos que no distribuye con las provincias por haber aumentado el impuesto país. Ese impuesto que el gobierno dice que es un mal impuesto y que quiere eliminar es el mismo impuesto que apenas asumió aumentó de 7,5% a 17,5%. Por lo tanto, y yendo a lo que el Senado efectivamente aprobó, el Senado no aprobó, en todo caso rechazó, que se vuelva a cobrar impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores. Y ahora está pendiente que eso se vuelva a tratar en la Cámara de Diputados. Es muy importante que la mayoría de los diputados no se deje arrastrar por lo que el gobierno y algunos diputados amigables quieren hacer, que es volver a insistir con que los salarios paguen impuesto a las ganancias. Por otro lado, también se dejó sin efecto un aumento en bienes personales y a mí me parece que estos temas, la cuestión del paquete fiscal, tiene que ser discutido en el marco de un nuevo pacto federal entre la Nación y las provincias. Así es como se hace. Se firma un pacto federal o un pacto fiscal entre la Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una vez que se ponen de acuerdo el presidente con los gobernadores, ese texto va al Congreso y se le da el carácter de ley. No se puede estar poniendo parches, parches y parchecitos. Yo sé que el presidente tiene un problema que es que no puede reunir a los gobernadores. Ustedes saben, el 24 de mayo fue convocado a un acuerdo y finalmente fue simplemente un acto político donde estaba solo Bileir en el escenario. Alejandro Topo Rodríguez, presidente del Instituto Federal. La última. Exactamente, tiene que ver con el tema monotributo social, el futuro del monotributo social en el marco de lo que se ha aprobado en estos días. Bueno, hubo mucha confusión en las últimas horas. Yo mismo leí y asumí que era una la situación porque hasta ayer se decía, dado que todavía no está el texto, hasta ayer se decía que el Senado eliminó la prórroga del monotributo social. La realidad es que no. El Senado directamente eliminó un intento de modificación que el propio Senado había planteado en el que iba a subir de manera significativa lo que tiene que pagar un monotributista social. La situación queda tal cual como salió de la Cámara de Diputados y es que 90 días después de aprobada una ley es el límite para que se vuelva a tratar una nueva ley de monotributo social para actualizar. Pero no se eliminó ninguna prórroga del monotributo social sino que se evitó que el monotributo social aumentara de 3.200 pesos de hoy a unos entre 25.000 y 40.000 pesos según la cantidad de hijos. Bien. Muy bien. Bueno, Alejandro, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO muy amable como siempre y bueno cuando las circunstancias así lo ameriten si te parece nos volvemos a comunicar. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días.